Hola, mi nombre es Sebastián González y el recomendado para coronalibros de hoy es Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Este es un libro escrito por John Gray, el cual es un psicólogo especialista en terapia de pareja y es de la editorial Océano. Bueno, el libro básicamente habla como de las diferencias que pueden haber en una relación y así mismo nos ayuda y nos da consejos para cómo superarla. También nos habla que las relaciones son estacionales, lo que quiere decir que no todo siempre va a ser como uno lo desea, pero los conflictos tampoco van a ser para siempre. El libro también se basa como en experiencias personales del autor y nos da como sus consejos y la manera que él aplicó para poder superarlas. Ahorita les le doy un poquito de una parte que me pareció interesante. Para tener éxito en nuestras relaciones debemos aceptar y comprender las diferencias estacionales del amor. A veces el amor fluye con facilidad y en forma automática, otras veces requiere de cierto esfuerzo. A veces nuestro corazón está colmado y otras veces está vacío. No tenemos que esperar que nuestra pareja se muestre siempre afectuosa o que incluso recuerde cómo serlo. Tenemos que darnos también a nosotros mismos ese regalo de comprensión y no pretender recordar todo lo que aprendimos sobre la manera de dar afecto. La próxima vez que se sienta frustrado con el sexo opuesto, recuerde que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Aún cuando no recuerde nada más de este libro, si solo recuerda que somos diferentes, eso le permitirá ser más afectuoso. Al descargar gradualmente sus opiniones y censuras y al pedir en forma persistente lo que quiere, usted puede crear las relaciones afectuosas que desea, necesitan y merece. Tiene mucho para esperar, deseo que pueda seguir creciendo en el amor y la luz. Gracias por permitirme marcar una diferencia en su vida. Bueno, entonces espero que les guste y se animen a leerlo. Pues el libro a mí me ha servido de gran utilidad y espero que para ustedes también pueda serlo. Y recuerde que con compadre hay planes en casa. Chao. 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 Chao.